El diputado Jorge Castro, presidente de la Comisión Especial, que investiga la entrega de sobresueldos provenientes de fondos públicos de casa presidencial a funcionarios, personas naturales o jurídicas de gobiernos anteriores, informa a quienes están citados para el próximo jueves 28 de octubre. Quererles anunciar que efectivamente este día jueves, desde las 9 y media, vamos a seguir desarrollando la sesión de la Comisión que investiga los sobresueldos. Mis compañeros y mi persona hemos tenido a bien a citar a tres personas. El primero de ellos, que está a las 9 y media, es el señor Carlos Acevedo. Roberto Rubio está a las 11 y media y a las 2 y 30, Salvador Samayoa. Se requiere de ellos porque precisamente es necesario que ellos brinden elementos de juicio importantes para que esta Comisión continúe el análisis pertinente para poder determinar y hacer la navegación específica dentro de los diferentes gobiernos que existieron y los modos de operación que ellos hacían y efectuaban con los sobresueldos. Ustedes se recordarán que a Roberto Rubio fue mencionado por el expresidente SACA, Salvador Samayoa ha dado declaraciones en relación a los sobresueldos, y Carlos Acevedo, que también tiene una vinculación con sobresueldos y específicamente él fue el expresidente del Banco Central de Reserva. Entonces, para nosotros es importante llamarlos a ellos para que nos brinden declaraciones específicas vinculadas al tema de sobresueldos. Esta Comisión sigue avanzando, también hacerles ver que tenemos un par de reuniones programadas con la Fiscalía General de la República, probablemente la siguiente semana, para poder sentarnos con el fiscal y algunos fiscales que son especialistas en este tipo de posibles delitos y de alguna manera avanzar dentro del procedimiento judicial en caso se considere pertinente por la Fiscalía General de la República. Quizás agregar que esto para nosotros es importantísimo. No nos habíamos reunido las semanas anteriores porque precisamente estábamos analizando y recolectando la prueba pertinente para poder estar de alguna manera seguros de este citatorio y de las personas que estábamos citando para este día jueves. Entonces, lo hemos analizado responsablemente y hemos podido recabar algún tipo de documentación que los vincula y que los vuelve necesario para poder desarrollar esta investigación y poder avanzar así en este tema tan delicado que precisamente es un tema que para nosotros es un eje central de donde de alguna manera se impactó para que El Salvador no pudiera encaminarse a ese futuro que el pueblo salvadoreño estaba esperando y este dinero y este dinero sirvió realmente para ir a dar a los bolsillos de estos exfuncionarios. Entonces, es como el eje central del cual El Salvador, o por medio del cual se vio violentado para que esto no se desarrollara o este dinero no fuera a dar a obras de educación, de salud, para viviendas dignas o vinculadas a la posibilidad de agua potable para muchas comunidades. Entonces, es un tema central por medio del cual recordarle a la población y a la prensa se compraba gobernabilidad, por esto se compraba impunidad y por esto precisamente se impulsaban votaciones y se detenían leyes que tal vez no eran del agrado de estos grupos fácticos y se impulsaban las que sí. Entonces, es un tema muy importantísimo para poder determinar y acordémonos que la bancada Siam ya modificó la no prescripción o la no prescriptibilidad de los delitos y el brazo de la justicia perfectamente puede viajar hacia el pasado y volver responsable a este tipo de exfuncionarios. Entonces, así como también hacia el presente y hacia el futuro. Entonces, estos delitos que se han revivido, no solo porque se están investigando y estamos sentando personas, exfuncionarios que jamás consideraron ser sentados, sino también porque los delitos que estos cometieron están vivos. Ya no hay prescripción y perfectamente puede ejercerse la acción penal y la acción civil siempre y cuando sea determinado de esa manera por la institución respectiva, que es la Fiscalía General de la República. Esto es para el día jueves, este jueves de esta semana y esperamos que todos estén presentes y que el pueblo salvadoreño esté atento a todo el interrogatorio que hagamos y a las respuestas que se den. Muchas gracias. Somos Mágico TV. Síguenos para más contenido.